Gracias compañeros televidentes en todo el territorio nacional de HCH Noticias. Estamos en la oficina de salud ambiental de la ciudad de Ciguatepeque con Donaldo Hernández. Preocupante la situación del dengue, chikungunya y otras enfermedades en esta temporada de todo el territorio nacional. En Ciguatepeque pues supuestamente se maneja un caso ya confirmado de dengue y uno sospechoso. Bueno, mire, gracias Ricardo. La verdad que sí es preocupante, vamos a decirle, porque si tomamos en cuenta la situación que está ocurriendo en el país y principalmente en la costa norte, donde han resultado muchos, miles de casos, podemos decir, de lo que es dengue y que el dato registra de que se han muerto ya comprobados 34 personas a raíz de esto. Esto debe de servirle a la población principalmente para estar al tanto de lo que es esta situación del dengue y estar observando las medidas de prevención y control. Ciguatepeque no es la excepción y no escapa a esta situación. Pues nosotros aquí en el registro que tenemos ya llevamos sospechosos unos 10 casos en todo lo que va del año, pero tenemos unos casos que ya son confirmados, que han sido captados en el Hospital Santa Teresa de Comayagua y que estamos, en este momento, precisamente estamos por intervenir un caso que fue reportado en la comunidad del Socorro. Esto podría decirse que hay que alertar a la población para que tenga las medidas de prevención y control. Y como todos sabemos, el dengue es una enfermedad que mata. Y como les repito, en Ciguatepeque pues tenemos, digamos que registrados unos 10 casos de dengue, pero no tenemos ninguno de Zika ni todavía no tenemos ninguno de Chikungunya. En el reporte que manejan ustedes de la aldea del Socorro, ¿cuál es el nombre de la persona y la edad? Bueno, esta es una niña de unos 7 a 9 años de edad que se llama Digna Sánchez. Ya nosotros como unidad ya lo localizamos, ya sabemos dónde está ubicado, pero por razones de logística todavía no hemos podido hacer la intervención. Esperamos que en el transcurso de este día podamos realizar la intervención para cortar la cadena de transmisión. Esto significa que hay que, por lo menos, fumigar la vivienda donde vive la niña, revisar su entorno y quizás algunas viviendas que están ahí a su alrededor, hacerles la aplicación del BTI para contener la proliferación del zancudo, matando la larva del mismo. Bueno, muchas gracias a Donaldo Hernández de la Unidad Ambiental aquí en la ciudad de Siguatepeque. Qué preocupante, hay que ponerse la mano en la conciencia y trabajar todos en conjunto. Las autoridades no van a adivinar a dónde es que está la problemática, sino que usted tiene que buscar la ayuda necesaria también. Y nosotros como medios de comunicación estaremos dándole seguimiento a este tema en la ciudad de Siguatepeque. Con el apoyo en cámaras de Carlos Cáceres para HCH Noticias, les informó Ricardo Castro.